La carga administrativa es uno de los factores que los inversionistas consideran. Está inclusive en el indicador del Instituto Mexicano de la Competitividad. Para dar ese indicador en cual Tabasco, por cierto, subió seis lugares, fue el estado que más subió en el último indicador de competitividad, un municipio para decidir dónde invertir. Por eso la mejora regulatoria se convierte en ese componente para promover la competitividad, porque da transparencia, da contundencia, da certidumbre y da flexibilidad. La posibilidad de que las empresas se interesen en invertir es la facilidad que encuentran en la tramitación de permisos, como por ejemplo los de funcionamiento o de construcción.